Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. El día de hoy veremos unas nuevas opciones que podrían estar en el Dreamly Soccer 2023. Déjame en la caja de comentarios que otras opciones te gustaría ver en el próximo DLS. Así que espero que les guste mucho la idea de este video. Que me apoyen con su like y suscripción en caso no lo estén. Sin más que decir, comencemos. No te pierdas las incidencias de cada uno de los encuentros más importantes en UAM Fútbol. Recibe información al instante de los hechos más destacados del fútbol, resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más. Podrás ver partidos de ligas internacionales. Para no perderte de nada, la aplicación te notifica cuando pasa algo relevante. El link de descarga está en la primera línea de la descripción. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, y lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como iOS. Una de las opciones que nos gustaría ver en el DLS 23, es poder elegir contra qué equipo jugar. Nosotros con nuestra plantilla versus un equipo que nosotros mismos lo elijamos, esto caería bien en la opción de amistosos, es decir contra la máquina. Y, casi similar a esta idea, que nosotros no juguemos con nuestra plantilla, y que podamos escoger un equipo cualquiera para competir con otro equipo que nosotros elijamos, esto podría ser en amistoso, u online. Cualquiera de las dos opciones estaría bien que la agregen. Cabe aclarar que las opciones que estamos hablando son propuestas hechas por mí, no es nada oficial. Otra de las opciones que me gustaría que esté, es el partido de revancha en el online. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con las ganas, de volver a jugar algún partido con una persona tóxica, que aparece en online? Y con esta opción se podría lograr, aunque sea ya no con puntaje en online, al menos que sea partido amistoso, pero merecemos un partido de vuelta con esa persona. Otra de las opciones que sería genial ver en el DLS, sería que podamos cambiar la dificultad de los partidos. Para que las personas que recién comiencen a jugar puedan elegir la dificultad fácil, y para nosotros que ya tenemos más tiempo jugando podamos elegir dificultad como difícil, y muy difícil. Y de esta manera no nos aburramos tan rápido, ya que casi todos los equipos tienen el mismo nivel. Y por último la opción de cambiar el tiempo de duración de un partido estaría genial para poder disfrutar más de un partido. Esto en el modo carrera lo vería muy difícil porque se verían goleadas estrepitosas, ya que con solo de 6 a 8 minutos, que dura normalmente un compromiso se ven buenas goleadas, y con más tiempo se ganaría por muchos más goles. Pero lo que si sería viable es cambiar la duración en un partido amistoso, ya que de esta manera si podremos divertirnos más con un amigo. Y bueno gente, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te ha gustado apóyame con tu like y suscripción en caso no lo estés. Y te dejo con un video de las cosas confirmadas para el DLS 23. Excelente día. Adiós. 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 Adiós.